El que enfrentamos nosotros hoy mantiene su estructura, a pesar de que ha cambiado bastante de plantel, su manera de jugar y nos fue complicado, nosotros creamos algunas chances un poco más que ellos me parece, convertimos un gol de muy buena factura y nos llevamos los tres puntos, así como decir que son muy importantes, más en un inicio, en donde nuestras intenciones son de ir paso a paso y buscar ganar a cada partido, uno entiende que es un partido oficial y no hay que equivocarse, sino puede ser un gol del rival, pero hoy estuvimos casi bien en todas las situaciones, de salida, en el medio, creamos nuestras chances y estamos contentos por haber ganado el encuentro. Sí, yo creo que sí, por eso lo ganamos, porque no es fácil jugar contra ellos, hicieron una muy buena campaña en el torneo anterior y al mantener también su cuerpo técnico y su manera de jugar, su idea, su sistema, va a ser muy complicado para todos los rivales. Y tenemos que levantar rendimientos, me parece que a medida que dos, tres de nuestros muchachos levanten rendimientos en lo individual, después el equipo también se va a sentir más sereno, más seguro y más práctico. Yo creo que en algunos momentos del primer tiempo especialmente nos faltó eso, hacer las cosas de manera más sencilla, no querer resolver cada uno por su lado, especialmente del medio para adelante o en una, dos, tres situaciones defensivas, pero me parece también que es normal eso por ser un primer partido.